Fuego de Mortero, tu espacio gastronómico en las redes. Fuego de Mortero, 7 años divulgando recetas originales y crónicas de restaurantes. FuegoDeMortero.com, también en Facebook, Instagram y Youtube. Hola a todos, bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar una rica fideuá marinera. Y bueno, para ello vamos a necesitar los típicos fideos de fideuá. Que bueno, pues yo utilizo estos o independientemente los que echamos en la sopa, los que son, no sé si son del número 1 o del número 2, los que son un poco más gorditos, también nos valdrían para hacer fideuá. Pero bueno, estos son los que llaman específicamente que tienen el agujerito en medio y que son curvados. Pues estos los vamos a utilizar, que tienen una cocción entre 7 y 9 minutos, dependiendo de cómo nos gusten al punto o un poco menos hechos. Vamos a hacer, pues eso, verduras necesitaremos para hacer nuestros pochados. Voy a utilizar 3 dientes de ajo. Tenemos aquí, en este caso, 2 pimientos italianos, 2 puerros, miradlos aquí, una cebolla, 2 tomates que los voy a rallar y luego un poco de carne de pimiento choricero. Parte de los descartes del pimiento, la parte de arriba, del puerro, las primeras hojas, etc. Voy a aprovecharlo para hacer un caldo. Y bueno, luego también le voy a dar un toque diferente. Me apetece que lleve algo de verdura y las coles de bruselas, la verdad que a mí me encantan. Y bueno, pues aquí tengo coles de bruselas, que vamos a hacerlas al vapor y luego las saltearé en la sartén para luego echarlas dentro de lo que es la fideuá. Y como os digo, va a ser marinera y para ello necesitamos que tenga un aporte de bicho interesante y luego también un buen caldo, que es donde vamos a hacer la pasta. Con lo cual, vamos a utilizar mejillones. Tengo aquí, mirad, tengo un kilo de mejillones, que de aquí luego voy a utilizar también el agua que use para que se abra. Lo utilizaré dentro de la cocción. Y de ese caldo vamos a meter también una cabeza de rape. Bueno, tengo aquí un buen trozo. Luego tenemos un calamar de potera estupendo. O sea, que mejillones y calamar de potera van a ser los tropezones. Y luego también para ese caldo tenemos aquí esta simpática andarica, que está súper viva hoy. Mirad, está peleona, peleona. O sea, lleva... No podía sacarla de la bolsa porque se había enganchado con la... Mira, ahora se pone tímida. A ver, mira, mira ahí cómo va acelerando. Bueno, nada, a esta le queda un telediario. Ya os digo, esta va para hacer un fumé bien rico. Y sin más, lo primero que voy a hacer va a ser poner a cocer los mejillones, limpiarlo un poco y también limpiar el calamar. Y bueno, también hacer la mise en place con la verdurita y trabajar en paralelo. Lo que acabo de hacer, que ha sido una parte, es limpiar el calamar, que ahí lo tengo junto con la andarica o necora. Luego, bueno, aquí tenemos la verdura, que cortaremos en fina brunoise. Tanto el ajo, puerro, cebolla y pimiento. Aquí tengo ya preparado los descartes, tanto de la cebolla, del puerro, el pimiento. Bueno, le he quitado las pepitas por dentro. Los restos de limpiar el calamar. Tengo aquí la parte esa de las aletas, la piel, que esto le va a dar sabor. El rape o piscín. Y luego, por otro lado, tenemos aquí los mejillones, que yo no los limpio de todas estas conchitas, etcétera, porque lo que hago es abrirlos al vapor sin demasiada agua, sin cierta cantidad, porque luego la voy a filtrar una vez que se abran y la utilizaremos para el caldo, que esto le da mucho sabor. Y bueno, pues ya luego, una vez que se abran, limpiamos las barbas, etcétera. Y como no los vamos a servir con una salsa y vamos a acompañarnos de la cáscara, pues será suficiente. Tenemos el agua de cocción, que está ya filtrada. Por otro lado, me ha dado tiempo a picar todo esto en brunoise, el ajo, el pimiento verde, cebolla y puerro. Aquí tengo el calamar, que ya lo he transportado para acá. Y eso lo incorporaré ahora, en cuanto se dore un poquitito, pues nuestros recortes de verduras, que le he puesto un poco de aceite. Y luego ya le añado, pues, el pisín o el rape y los restos de calamar, para luego cubrir con agua, echar un poquitito de sal previamente y hacer un buen fumet. Y aquí tengo también como dos cucharadas de aceite, donde empezaré a preparar el pochado de todas las verduras que habéis visto. Ya he puesto a bailar un poquitito el ajo con la guindilla, por supuesto un toque picante. Y bueno, ya está la verdura y los trozos de pescado rehogados. Y ahora vamos a añadir, ya tengo ahí añadido un poquitito de agua normal y luego aquí el agua filtrada de la cocción de los mejillones. Y preparamos nuestro estupendo fumet, que estará, pues, unos 20 minutos. Y luego colaremos. Casi se me olvidaba añadir la andarica. Bueno, la cortamos a la mitad, todavía está aquí coleando. Y bueno, pues, todo esto nos va a dar muchísimo sabor. Y aquí por otro lado, ya incorporo la cebolla y el puerro. Para incorporar el calamar, lo que hay que hacer es esperar a que se haga bien el pochado, porque ahora, en el momento que esto lo empiece a mezclar, empezará a soltar su agua. Y en caso de que no estuviese bien hecho, pues, el pochado, pues, no se va a hacer, porque ya entra el agua en funcionamiento. Y bueno, pues, ya no sería interesante. Y mientras tanto, aquí tenemos el caldo que casi se termina. Este agua es el que os estaba comentando. Mirad, ahí va soltando todo ese agua. Entonces, no se haría el pochado. Lo que estoy dejando es que se pegue un poquitito. Mirad, ahí abajo. Y ahora ya... Remogamos. Y dejamos otro rato que se marquen sin tocarlos. Y ahora voy a colar el caldito. Mirad qué buena pinta van cogiendo ya los calamares. Ahora simplemente, bueno, subimos el fuego. Y voy a echarle un chorrete de vino oloroso. Así suficiente. Dejamos que vapore. Por otro lado, mirad aquí el caldo de pescado. Qué buen colorcito tiene. He pelado las coles de Bruselas, que las haré ahora al vapor. Y me falta rallar el tomate. Aquí está el tomate rallado y lo vamos a añadir a los calamares. Y en un momento hacemos al vapor las coles de Bruselas. Mezclado el tomate, añadimos la cucharadita del pimiento choricero. Y con esto, una vez mezclado, tenemos terminados nuestros calamares. Y aquí tengo el agua empezando a hervir. Aquí lo tengo todo listo ya para preparar la fideuá. Mirad, he puesto una cantidad. El fabricante recomienda una ración de 40 gramos. Y yo voy a hacer 6 raciones. 6 por 4, 24, 240. Y por cada ración, 250 mililitros de caldo. Entonces, pues, necesitaremos litro y medio. Aquí tengo las coles de Bruselas, hechas al vapor. Y, bueno, aquí he reservado las grandes. Miradlas, están perfectas. Ya me he comido la otra mitad. Y luego las más pequeñas son las que voy a utilizar para esta fideuá. Que simplemente les voy a poner aquí a saltearlas un poco. Y luego incorporo la pasta. Ahora añado la pasta. Y la movemos durante 30 segunditos. Simplemente que se engrase. Y luego ya añado nuestra pochada de calamar. Ya tengo redehogada la pasta. Mirad, aquí está bien mezclado. Y luego, bueno, he aprovechado a echarle un poquitito de caldo para que se limpie bien y aprovechar todos los sabores. Lo tengo medido. Esa es una parte. Y luego aquí añado el resto de un litro de fumé. Me queda otro medio litro por añadir. Y dejamos que absorba durante unos entre 7 y 9 minutos. Ya le queda muy poco. Dependiendo de los gustos, la serviremos más o menos caldosa. Y bueno, yo le voy a dejar un pelín caldosita. Y en este momento es cuando vamos a echar los mejillones para que cojan calor. Y bueno, como ya están cogidos, pues si los echáramos al principio, menguarían y se nos quedarían bastante ruinas. Mirad, ahora simplemente mezclamos. Les damos un calor. Que reduzca un poquitito más el caldo. Y listo para servir. Este es el resultado de nuestra fideuá marinera con coles de Bruselas ya emplatado. Mirad, ahí os lo acerco. La he dejado un poco jugosita, sin ser muy caldosa. Pero que sí, bueno, pues... Que se nos peguen los labios, por describirlo de alguna manera. Ya habéis visto qué fácil es. Si os ha gustado la receta, manita. Y si no estáis suscritos al canal, pues le dais a la campana de suscribirse. Nos vemos en próximas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!